¡Hola Faranduleros! ¿Cómo están? Primer video del 2020 en este canal. Además estamos a punto de cumplir nueve años. Mañana cumplimos nueve años. Nueve, 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 diría Lucero. ¡Nueve años Faranduleros! Nueve años de estar juntos, nueve años de apapachos, nueve años de querernos. Y bueno, si eres nuevo, pues mira, bienvenido a la comunidad. Somos un canal súper padre de espectáculos donde no destruimos a nadie, donde nuestra intención simplemente es entretenernos, hablar de lo que queremos hablar, que es espectáculos. Y de verdad estoy muy emocionado, muy emocionado por el aniversario, muy emocionado que llegó el 2020, muy emocionado por la nueva canción que viene, muy emocionado por tantas cosas, porque aparte vienen varios proyectos muy interesantes que no les puedo contar, pero vienen cosas mucho más fuertes e impactantes en mi carrera y eso me emociona como no tienen una idea. Me emociona muchísimo, me motiva y seguramente a ustedes también iniciar el año y tratar de estar mejor de salud después de un año y medio que ha sido durísimo, pues yo espero que este año sea mucho mejor. Voy a ponerle todas las ganas, voy a tratar de enfocarme muchísimo en todo lo que sea mejorar mi salud, lo que involucra también por supuesto bajar de peso, claro que sí, porque no seré la única ni la primera persona que tiene este problema en este momento. Entonces, pues a echarle ganas faranduleros. Y bueno, hablando de ganas, resulta que yo me he estado haciendo una pregunta en los últimos días que creo que se las tengo que compartir. Tengo el compromiso de compartirlo. En los últimos días, bueno en las últimas semanas, desde que inició la academia, hemos hablado mucho del fracaso de la academia. Hemos hablado de los números oficiales, no manipulados por mí, para nada, porque yo no tengo nada en contra de la academia, a mí la academia me gusta, sino por esos números que no han favorecido al programa. Y entonces yo creo que es momento de que nos preguntemos si esto es real. Les voy a explicar por qué. Resulta que ahí están los ratings y bueno, los ratings se toman de parte de TV Azteca y de parte de Televisa. Cuando ganan, cacaraquear el huevo, como decimos en México, suben algunas publicaciones, comunicados de prensa y dicen estamos en el número uno, nos está yendo súper bien. Y cuando no, pues no dicen nada y es muy fácil darse cuenta cuando algo no está funcionando. Entonces en la academia tuvieron de competencia la voz, pero ahora que no tuvieron de competencia la voz, los números no son los ideales, no son números positivos. Pero hay una cosa que a mí me brinca mucho. Uno, mis redes sociales. O sea, mis redes sociales que afortunadamente son pues redes sociales muy poderosas porque tenemos 126 mil en Instagram, tenemos como 30 mil en Facebook, 70, no, como 80 mil en Twitter, aquí tenemos un millón. Llegan tantos mensajes de apoyo a la academia que a través del termómetro de lo que puede ser eso, que yo sé, a lo mejor no es, obviamente no es todo mundo, pero es una comunidad fuerte. Y empiezo a ver tantos mensajes y digo, qué curioso, o sea, mucha gente como yo ve en la academia y me reclaman y me dicen vendido y cosas así, pero no analizan lo que digo, no escuchan, no saben escuchar. Muchos, muchos sí. Total de que entonces a mí me llevó a preguntarme si estos ratings que se han dado son reales, porque, por ejemplo, la transmisión de 24 horas, el otro día tenían 25 mil personas conectadas, 25 mil faranduleos, o sea, aquí en YouTube. ¿Y ustedes saben cuánto es eso? Muchísimo. O sea, 25 mil personas en vivo no los tiene ni Adela Micha, ni ningún canal que yo haya visto. O sea, hay carácteres muy exitosos que tienen mucha gente conectada al mismo tiempo, pero en el caso de la academia tenían 25 mil personas. Eso me lleva a preguntarme 25 mil personas conectadas es, por supuesto, un termómetro muy fuerte. Estamos hablando que está muy alto. Más lo que les comento, toda la gente que ha visto la academia. Y cuando llegan las audiencias, ¡pum! 600 mil espectadores. Y es como, ¿es real? O sea, sí está raro. O sea, si hay una cosa rara que yo no me la podía callar, que yo la tenía que compartir, no me atrevo a asegurar absolutamente nada porque no, porque no tengo las pruebas. Lo que hablo es de este termómetro de audiencia que se mide en otros lugares. Y entonces sí me lleva a preguntarme si la academia realmente es un fracaso o no. O nos han mentido. Porque además alargaron el proyecto, porque además ahora sí que como dirían por ahí, ellos tienen otros números y no sé, no sé para mí. O sea, es como una cuestión rara que siento y que tenía que externarla, comentarla así como se las estoy platicando, porque tal cual la siento, la vivo y no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estoy paranoico? ¿Estoy cucu, cucu, cucu? O ¿es real? Bueno, dejen comentarios, suscríbanse a este canal, síganme en redes sociales y apóyenme muchísimo porque mañana saco un nuevo cover. Un cover, estrenamos videos, sacamos un nuevo video y pues me encantará que me apoyen porque mi faceta musical es una cosa que durante muchos años he hecho, pero que siempre ha sido como, no mi prioridad. Mi prioridad es esta comunidad, mi prioridad son ustedes en ese sentido de información. pero también me emociona y creo que soy humano y tengo todo el derecho de luchar también por mis sueños y me encantaría que ustedes compartan conmigo el sentimiento la emoción que yo tengo al cantar les mando un abrazo fuerte les deseo muy bonito 2020 que tengan un 2020 increíble y maravilloso y que esté lleno de cosas positivas, los amo con todo mi corazón y nos vemos mañana va, mañana nos vemos adiós, gracias gracias